En exclusiva me encuentro con un actorazo de la mano de Stalin Afortunado que lo ha traído a la ciudad de Nueva York, lo ha hecho posible junto con Ulloa Productions y con ustedes para toda la República Dominicana, Pablo Quibido que acaba de llegar, mira, requesito aquí en el aeropuerto, Pablo Muchas gracias Muchas actividades, muchos proyectos contigo aquí en la ciudad de Nueva York ¿Qué te parece? Pues mira, muy contento, yo siempre que vengo acá siempre es un viaje muy especial ya sea con quien venga, si vengo con otras nacionalidades siempre es un recibimiento y más que nada ahorita con los dominicanos siempre es una fiesta, ¿me entiendes? Es una fiesta, les debo mucho cariño, mucho amor y vengo muy entusiasmado Muy contento y con un aire de mucho honor por lo que se está haciendo por mí Mira, los proyectos que tienes en estos específicos momentos de la novela ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Que la gente le está un poquito curioso No sé si estoy de la República Dominicana, pero en la República Dominicana eres bien querido Le debo mucho cariño de verdad a toda tu gente y ahorita hice un cambio radical en mi profesión y como ya vivo en Los Ángeles me cambié y me estoy tratando de meter al mercado anglosajón ahorita estoy viendo dos películas independientes en inglés, ¿me entiendes? por allá Mira, ya que tú conoces y ha grabado mucho, ¿qué te pareció ese acontecimiento en Orlando, Florida, de esa masacre? Ya que tú has grabado por muchísimas escenas en Florida, cuando tú viste eso, ¿qué te impactó? Devastador, devastador, lamentablemente son cosas que siguen pasando en el país y esto ya se pasa a un tema político, ¿me entiendes? Todo ya viene por parte de la política que todavía no hace nada con la NRA, la cuestión de las armas Yo te pregunto eso porque recientemente tuve hipnotizado completo viendo una miniserie, una novela que tú estabas de protagonista, Ruta 35 y eras un federal entonces me impactó porque también tú grabaste muchas escenas ahí en Florida además que esa es una serie como un federal, ¿cómo te sentiste siendo un federal de los Estados Unidos? Bueno, agente federal sí, de la DEA, yo creo que se aparta mucho de lo otro pero también es una guerra de las drogas que este país siempre ha tenido entonces como agente federal me tocó realmente echarme un clavadito a visualizar ese mundo y cómo un agente federal lleva a cabo todas esas cuestiones que es lo que a veces lo lleva a esa tentación de ser corrupto de decir que el gobierno no me está pagando lo suficiente por lo que yo me estoy arriesgando mi vida por atrapar a estos delincuentes y pues no vale la pena que si yo agarro un pedacito de eso y lo empiezo a vender por mi lado entonces eso es lo que muchos y entre comillas pueden estar haciendo no divulgo que los agentes federales lo hacen pero sí existe la posibilidad en el caso del personaje de Tomás pues sí era una cuestión verídica entonces es triste saber eso entonces me preocupé mucho por llevar esa realidad a la pantalla y que la gente se pudiera identificar Para lo último, dar un mensaje totalmente a República Dominicana ¿Cuándo vas a la República Dominicana? ¿Qué vas a hacer aquí en la ciudad de Nueva York? Y un sinnúmero de actividades también que yo sé que van a ser exitosas Pues mira, en la República Dominicana ando tocando mucha puerta sé que se está haciendo mucho cine por allá, muy interesante qué mejor para mí ir y hacer cine allá, trabajar allá contemplando que afortunadamente, como lo has dicho, de todo lo que se ha hecho muchos dominicanos han visto mucho mi material, mi trabajo y sería rico estar trabajando allá y más que nada a cine llevarte películas debajo del hombro a Los Ángeles y por el otro lado, bueno, vengo aquí porque muy contento, muy honrado de saber que van a reconocer mi trayectoria, ¿me entiendes? para mí es un elogio y más que nada con todo el público dominicano que siempre me ha apoyado, ¿me entiendes? estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ellos este gran... Siempre el público pregunta, ¿el corazoncito de Pablo está comprometido o está soltero? No, estoy comprometido todavía, pero sí existe alguien en mi vida, ¿me entiendes? Tiene que estar apapachando el corazoncito, hombre, pues, sí, sí pero es una parte fundamental que en este mundo de la artistiada se requiere, fíjate entonces, ahí estamos, estamos contentos por ese lado Bueno, esto fue Pablo Quevedo, aquí en la ciudad de Nueva York aterriz, acabó de llegar el frequecito, totalmente en exclusiva para todo Telemico Internacional así que esto es Ángel Luis, el rey de las entrevistas Dime, Stalin afortunado ¡Pum! Encuentro con la revolución del reggaeton ¡Al suelo, papi! Con el hombre, el bachatú, el número uno ¡Rrrrra, papi, Ángel Luis, el rey de las entrevistas!